Yo me alegro de que, de la manera que estamos debatiendo, tengamos la posibilidad de avanzar entre todos respecto a las consideraciones que aquí hemos hecho y es una invitación a la reflexión colectiva. Mirad, llegado a un punto del debate que estamos teniendo se ha puesto de manifiesto que nuestra situación como Estado, como Estado monárquico, es una situación de ilegalidad e ilegitimidad respecto al derecho y en particular respecto al derecho internacional. Los de la Plataforma contra la Impunidad no nos hemos inventado eso. Las Naciones Unidas, en una famosa resolución de 1946, establecen lo siguiente, compañeros y compañeras. Naciones Unidas 1946. Por unanimidad, establecen que el régimen de Franco es un régimen ilegal e ilegítimo impuesto por la barbarie nazi y fascista, por la Tercera Reich y por el Duche Alemán y por los bancos internacionales que estuvieron detrás del alzamiento fascista. Y la pregunta que viene al caso es la siguiente. ¿Cuándo este régimen ilegal e ilegítimo, calificado como tal por Naciones Unidas, pasó por arte de Billy Biglocki a ser un régimen democrático? ¿Es que votar es democrático? Si votar es democrático, el régimen de Franco era democrático. Allí se votaba al tercio familiar. ¿Os acordáis? Se votaba al tercio sindical. Pues ahora se vota a partidos financiados por el Estado, que pagamos todos y que encima no presentan cuentas, ocultan sus verazosas cuentas. Y esto se llama un régimen corporativo, vertical, contrario a derecho y contrario a democracia. Y yo voy a traer una buena nueva, porque todo el mundo habla perrerías de las que se nos viene encima, de que si estamos al borde de la intervención, que llevamos intervenidos muchos años, compañeros, llevamos muchos años ocupados por la banca, por la OTAN, por la Unión Europea, por el Fondo Monetario. ¿Cómo que nos van a intervenir ahora? Llevamos años intervenidos, incluso con la complicidad de los que debían estar al lado del pueblo. Y en esa situación os traigo una buena nueva, que es la siguiente. Llevamos 75 años de impunidad franquista. ¿Qué significa 75 años de impunidad franquista? Significa que todos los delitos criminales cometidos conjuntamente por el lanzamiento militar, por los nazis y por los fascistas italianos, ni uno solo se ha juzgado. Madrid era bombardeada todos los días. Morían cientos de niños y mujeres que nada tenían que ver con ninguna guerra. La Puerta del Sol, la Puerta del Sol tenía cráteres como la luna. Nuestras casas fueron destruidas, nuestros campos ocupados por una verdadera fuerza militar opresiva, como lo era el Tercer Reich, lanzado contra la pobre República Española, que fue abandonada por todo el mundo. Pero este pueblo no es de los que se doblega fácilmente. Este pueblo resistió. Y esa resistencia se mantiene. Y fruto de esa lucha, fruto de esa resistencia histórica, es que os puedo decir sin lugar a dudas que los crímenes franquistas, la impunidad franquista, tiene los días contados. No me estoy tirando ningún farol. El próximo mes de junio y julio, el juzgado número uno de Buenos Aires, constituido en juzgado universal, viene a Madrid para proceder a investigar a los criminales franquistas. Ya ha solicitado las direcciones de los ministros de Franco. Ya ha solicitado las direcciones de los jefes de policía, de la Guardia Civil y del Ejército para ser llamados, para ser imputados criminalmente. El gobierno español, el Estado español, se hace el tonto, como si no lo hubiera oído. Y en aplicación de la justicia internacional, de la misma manera que se constituyeron los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, en Madrid, el próximo mes de junio, va a empezar a funcionar un juzgado universal para juzgar los crímenes del franquismo. De esos tenemos todos que enorgunicernos de que es el resultado de una lucha política en la que muchas veces hemos quedado en minoría. Nos han dicho, ¡Va! Esta gente es una gente que vive del pasado, es una gente que no entiende el gran progreso de este país. Esta gente solamente habla de la guerra. No, no, no. Hablamos de la actualidad. Hablamos de que ningún ministro y menos ningún jefe de gobierno y de Estado puede estar involucrado en delitos criminales. Eso es lo que dice el derecho internacional. Porque la resolución de 1946 de Naciones Unidas de que el régimen español de Franco prolongado en la monarquía franquista es un régimen ilegítimo e ilegal no ha acabado. Y esta, compañeros y compañeras, es la situación. Hay que leerla adecuadamente. Significa eso que tenemos que multiplicarnos. Que tenemos que ir a los amigos, a los vecinos, a los compañeros y decir ahora sí se puede hacer justicia. Lo que nos han negado todos los juzgados. Hasta el Tribunal Supremo se acaba de reír de todos nosotros. Acaba de decir que sí, que la legislación española es una legislación acorde al derecho internacional. Pero, pero para los extranjeros o para los españoles en el extranjero, pero que no son de aplicación para los españoles en España, las leyes humanitarias, los derechos penales internacionales y todos aquellos que hacen referencia a la defensa del ser humano. Por consecuencia, todos los que podáis participar de esa tarea de búsqueda e investigación de familiares, amigos, conocidos, de víctimas del franquismo, no tienen por qué estar muertos, no tienen por qué estar desaparecidos. Un torturado aquí de los muchos miles que fuimos torturados en la Dirección General de Seguridad por los equipos de la Brigada Político-Social, esos asesinos que luego el PSOE puso medallas y les dio la medalla al mérito policial. ¡Basta! Con eso basta. Con ser detenido, basta. Con ser perseguido, basta. Con tener un despido del trabajo por haber sido militante o cual partido o sindicato. ¡Basta! Con ello es suficiente para que podamos presentar una querella criminal contra los autores de tanta barbarie. Eso sí, con la responsabilidad del Estado. Porque aquí no asesinó fulanito, menganito o cetanito. Aquí asesinó el Estado. Y el Estado tiene que responder de sus crímenes. Por tanto, cuando hablamos de república y hablamos de derechos humanos y de derechos de los que fueron masacrados por el franquismo, estamos hablando de la misma cosa. Porque la guerra criminal, la represión y los 75 años que llevamos aguantando la monarquía franquista lo han sido para negarnos la libertad, el derecho de los pueblos, el derecho a sindicatos libres y no financiados por el Estado. En última instancia, el derecho a gobernarnos por nosotros mismos con asambleas que tengan todo el poder. Y eso, compañeros y compañeras, tiene un solo nombre. ¡República! ¡Viva la libertad!